La gobernación de Antioquia se vincula a la Feria de las Flores con un evento llamado Placita Antioquia Florece. Este se desarrolla en el centro comercial Viva Envigado y apoya a 56 emprendedores del departamento. Desde hoy hasta el 8 de agosto en la plazoleta principal de Viva Envigado se llenará de emprendedores antioqueños. Es la primera vez que el departamento los trae a la ciudad de Medellín para que participen de una feria. Vamos a tener cuatro días presencia de emprendimientos tradicionales muy típicos de cada una de las subregiones con productos muy autóctonos. Entonces va a encontrar productos para consumo inmediato de alimentos, consumo también de productos de alimentos para llevar, productos de moda, accesorios, bisutería. Son 56 emprendedores que hacen parte de esta muestra comercial y gastronómica. Estoy muy contento porque es una invitación que nos hicieron a la Asociación de Productores de Café. Somos una asociación que estamos empezando, ¿cierto? Y estoy muy contento aquí porque es una experiencia muy grande porque es la primera vez que vengo a hacer un evento de estos. Desde las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche usted también podrá apoyar a estos emprendedores antioqueños. ¡Suscríbete!